Bienvenidos a Fácil y Rápido con Gaby. Hoy vamos a preparar una rica torta esponjosa de limón. Fácil y rápido. Ok, lo primero que vamos a hacer es que en nuestra batidora vamos a incorporar 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a cremar perfectamente bien la mantequilla. Ahora vamos a necesitar la ralladura y el jugo de un limón, únicamente un limón. Cuando hayamos acremado bien nuestra mantequilla vamos a incorporar 250 gramos de azúcar. La azúcar se la vamos a ir incorporando poco a poco. No se la vacíen toda así de un jalón, es poco a poco. Cuando hayamos terminado de incorporar la azúcar a la mantequilla vamos a incorporar ahora sí la ralladura y el jugo de limón. Ok, vamos a incorporar muy bien. Ahora sí, cuando hayamos terminado de incorporar la ralladura y el limón vamos a incorporar 5 huevos. Vamos a ir incorporándolos también poco a poco, poco a poco, de uno en uno hasta terminar con los 5 huevos. Muy bien, seguimos incorporando y listo, este es el último huevo. Y reservamos, ok, aparte en un recipiente voy a cernir 300 gramos de harina y una cucharadita copeteada de rexal o polvo para hornear, como ustedes lo conozcan. Y ahora sí, en la mantequilla que acremamos con los demás ingredientes vamos a ir incorporando la harina. Ok, hay que tratar de que cuando agreguemos la harina irla envolviendo, envolviendo para que ésta cada vez que demos vuelta la cuchara agarre un poco de aire y pueda quedar un pastel esponjoso. Ok, ya terminé de agregar toda la harina, ahora le voy a incorporar 150 mililitros de leche, de la leche que ustedes prefieran. Yo en esta ocasión estoy utilizando leche evaporada. Y me quedo así, muy cremosito, muy rico. Muy bien, listo, miren, esta es la consistencia que tiene la mezcla. Ahora sí, en un refractario o molde previamente enharinado y engrasado, vamos a ir incorporando la mezcla. La mezcla, la mezcla del pastel. Yo tengo ya precalentando el horno a 180 grados. Lo precalente por 30 minutos. Ok, antes de meter el pastel, ¿verdad? Ok, vamos a acomodar y voy a dar unos golpecitos por en caso de que le hubiera quedado un poco de aire a la mezcla. Muy bien, ya quedó muy parado. Voy a meter al horno a 180 grados por 40 minutos. Ya pasaron los 40 minutos, ahora sí, ya está listo el pastel. Lo vamos a retirar. Y miren qué bonito y qué esponjadito quedó. Lo voy a llevar a enfriar. En lo que se enfría el pastel, yo voy a preparar en 200 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable, limón. Yo tengo el jugo de, yo tengo el jugo de 3 limones, pero ya eso es a su gusto, ¿eh? Yo tengo aquí 200 gramos de azúcar impalpable y el jugo de 3 limones. Vamos a batir muy bien. Y esta es la consistencia que yo deseo. Y ahora sí, vamos a glasear el pastel. Este pastel es una verdadera delicia. Espero que les haya gustado esta receta. Por favor, si les gustó, comenten, compartan y no olviden suscribirse a mi canal. Es muy fácil y rápido. Y aparte, es gratis. ¿Ok? Voy a llevar este pastel al refrigerador para que esté bien frío a la hora de partirlo. ¿Ok? El pastel duró como 3 horas en el refrigerador. Y ahora sí, vamos a partirlo para degustar. Miren, qué delicia. Buen provecho.